Hola a todos, vamos a continuar con XCOM y vale, la última vez no fue demasiado bien la cosa, así que tengo que empezar a planear mejor la estrategia. Me están empezando ya, los alienígenas ya me la vuelven a estar empezando a luchar, hace los últimos capítulos o antes de los dos últimos era un poco un paseo, ahora los alienígenas están empezando a despertar o bien he tomado yo decisiones que tampoco eran muy lógicas y lo que es más importante, sé lo que me viene por delante, necesito mejorar el armamento otra vez. Esta mañana han llegado los nuevos ingenieros, comandante, siempre se agradece contar con más ayuda aquí abajo. Porque a estas alturas ya tenía que tener todo o prácticamente todo, el ratón parece que no ha despertado desde el último día, de plasma. A estas alturas ya tenía que tener todo de plasma y mejores armaduras que las que tengo. Ahora mismo tengo peores cosas que las que debería tener. Tengo a la gente con mucho rango pero con armas un poco de mierda ya. Y volvamos al problema de siempre, la pasta. Tengo un nexo de satélite esperando 15 días a desarrollarse. Ah bueno, perfecto, sí, debería haber empezado así como siempre. Uh, tu, 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 murieron. ¿Quién murió la última vez? Con hielo. Tenía un nombre de mierda pero estaba a punto de subir al máximo rango, si lo íbamos a cambiar. Murió otra genérica que puse de relleno así que no importa. Pero, una putada. He cambiado lo de, os dije hace dos capítulos, que puse unos shaders para que se viera más bonito. Le he retocado un poco la configuración porque se veía demasiado oscuro. Lo probé, claro, es que el monitor que tengo, bueno me compré una tela hace poco, por eso estoy grabando a 1080 y eso. Y el contraste de colores por lo tiene así muy bonito y parecía que se veía más mejor. Pero se veía muy oscuro y en otras pantallas era un desastre. Así que lo he retocado un poco y ahora parece que se ve más claro. Se ve más como el original. Aquí en la base no se puede comprobar bien porque la base es toda negra. La base está más oscura que el culo de un mono ya de por sí. O sea que en la base se va a ver oscuro siempre. Ahí no puedo hacer nada. Así que eso. De todas formas la base... No hay tampoco muchas cosas que ver. Ahora, necesito dinero. Porque tengo un exosatélite, como decía, creándose para dentro de 15 días justo después del informe del consejo. Lo cual es una putada, no voy a poder tirar satélites antes. Pero no tengo los usodichos satélites, que yo sepa. Entonces vamos a crear satélites. O vamos a ver cuánto cuestan los satélites porque no voy a tener dinero para lanzar los satélites. Vamos a ver. Su B, gracias. Cuestan 57. Mira que no cuestan nada. Y podría crearlos en un momento, pero... Cuestan demasiado dinero para mí ahora mismo. Así que necesito dos cosas. O vender un huevo de cosas a Cholón. Que no me va a servir de nada. Aunque tardan 10 días en crearse los satélites. Tener uno por ahí porque México y Argentina quieren un satélite. Brasil, China y Australia no les importaría demasiado. Porque que yo sepa, bajan un punto de pánico. O pasó con los estadounidenses por algún motivo que desconozco. Y además el dinero extra que me van a dar al mes me viene perfecto. Y además si en Australia pongo... En Argentina, perdón, pongo uno... Ah no. Es en México. Creo que si pongo en México un satélite me da bonificación por... Por continente o algo así. No sé que me daba exactamente, pero... Es algo bueno. Bueno, a ver. Cosas importantes. También tengo que empezar... A desarrollar ya... El siguiente... Vamos a la instalación. Voy a tener que explicar un poco las cosas ahora mismo. Pero bueno. Digamos que aquí mismo, aunque luego lo construyo en otro sitio. Tengo que construir ya también, porque ya va siendo ahora el enlace de hiperonda. Porque me cuesta también 175. O sea que necesito una misión que me dé dinero. O un ovni. Que pueda saquearle bastantes cosas para vender. Así que un ovni que estrellemos. A ver si podemos estrenarlo Firestorm. Me vendrían bien. Ahí va. No me digas que tampoco tengo potencia suficiente. Ah no. Corro de potencia está en amarillo. O sea que... Que me esté al loro, pero que sí me da. Vale. No estaría mal luego excavar aquí y poner otro generador. Para que enlace con esto si tengamos energía gratuita. Pero bueno, soy pobre y no puedo hacer absolutamente nada. Así que vamos a buscar actividad. Lo que puedo investigar mientras pueda lo hago, claro. Vale. Podemos desarrollar estimulantes de combate que no uso jamás. Me parece un poco una tontería. Es como el efecto ese del humo de que chete a los soldados. Pero es un poco triste. Cuando tienes a los apoyos que tienen dos ventajas en lugar de una, pues sí, tiene sentido. Pero prefiero ponerle más armadura a mis apoyos. Bueno, fusil de plasma. Quedan cuatro días. Vamos para allá. Eso sí que me interesa. Eso sí que es importante desarrollar de una vez. Bien, bien, bien. Me gusta. Además de fabricar nuestros propios fusiles, los soldados ya por no ser los que recuperan el campo de batalla. Eso es lo que de verdad quería. Y ahora me dan el resto de armas. Los estúpidos fusiles de plasma son los que me los desbloqueaban. No estoy seguro porque al final no recordé de mirarlo. No me acordé de mirarlo. Pero creo que los fusiles de plasma son mejores que los fusiles ligeros de plasma. Voy a probarlo. No veo por qué no. En la siguiente partida les cambio a la gente con fusiles ligeros por fusiles tochos. Y aquí paz y después gloria. Desarrollar francotirador va sin decirlo. Vamos. El problema es que claro, lo voy a desarrollar. Pero no voy a tener seguramente materiales para construirlo. ¿Qué es lo que me escama a mí? ¡Ay! No tengo para hacer fragmentos de arma. ¿Por qué? Vale. El cañón de aleación no es de plasma propiamente dicho. Pero es la mejor arma del juego. Es la mejor escopeta del juego. No hay escopeta de plasma y cañón de aleación que es una cosa ridícula. Es absurdo. Es absurdo. Hace agujeros en las paredes, vamos. Es muy tocha. Y me gusta. Así que será lo siguiente que haga. El fusil pesado este para el pesado puede esperar. Al fin y al cabo voy a base de misiles mayormente con él. Bueno, 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 bueno. Seis días para el informe del consejo. Eso va a ser dinero. No una gran cantidad de dinero, pero dinero de todas formas. Algo que quiere hacer antes de eso. Vamos a ver cuánto cuesta la camper de plasma. Porque tiene prioridad. No sé por qué me voy al resto de cosas que no son armas. Es el láser, no. Me he confundido. A ver, aquí está. 214 cada fusil de plasma. Y el aereo y aleaciones. Y, bueno, ingeniero. Sé que tengo 25. Ya por fin tengo más ingenieros de los que me piden. Salvo para hacer la armadura fantasma. Que es una que me interesaba. Así que de armadura también estoy jodido. Todo cuesta muchísimo dinero ya a estas alturas. Necesito construir el neso de satélite y tirar satélites ahí a diestro y siniestro así al azar. Hasta entonces no puedo hacer nada. Estoy un poco jodido. Vaya, los alienígenas parece que se están pensando. ¿Dónde he ido a ver mi Firestorm? Sí, ya. Sí, no puedo recuperarlo ya. Un trabajo excelente, comandante. Un trabajo excelente hice. Este consejo se alegra de ver que nuestro apoyo continuo al proyecto ha valido la pena. Esperamos que los éxitos actuales sean solo el principio de un esfuerzo constante por eliminar la amenaza extraterrestre. Mierda, ya no voy a poder completar Norteamérica. ¿Que México no es considerado Centroamérica? Huevos de una gilipollez que se inventan los políticos. Bueno, da igual. No voy a poder completar ni Norteamérica ni Sudamérica. Aunque Brasil habría que ayudarles porque están tocados de los huevos. Vale. Esto no me había llegado a pasar. Me han retirado el apoyo ya de verdad. Ahora sí que es cuando... No, no sabía que ve que espera terminar el mes. Mira, es un detalle que no conocía. Pum, pum. Dos puntos rojos. Nos faltan... Sé contar muy bien. Seis. Nos faltan seis... Países más que se retiren para perder el juego. Uno de ellos sería Brasil. Otro de ellos sería Australia, tres... China... Perdón, ¿por qué he dicho tres? Tres, contando... O sea, Brasil, Australia, China están ahí, ahí. Lo bueno es que estamos a principios de mes. Lo bueno es que nos han dado dinero. Voy a poder hacer más cosas de las que pensaba. Porque últimamente los alienígenas estaban poniendo las pilas y estaban tirándome todo nada más llegar. Digo, voy a ponerme al juego en Rato X. Toma. Asaltos múltiples. Y me jodieron. Ahora me han dado más tiempo para hacer cosas, por fin. Esta mañana han llegado los nuevos ingenieros, comandante. Siempre se agradece contar con más ayuda aquí abajo. Lo estoy desaprovechando un poco. Vamos a ver. Lo importante, lo más importante. Primero, ¿el nexo de satélite? No, 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 no. ¿Cuánto? ¿Cuántos recursos? Perdón, ¿cuántos? Ah, ¿por qué le da a excavar? Ah, da igual. He gastado ya dinero por gastar. ¿Cuántos cuatro satélites? Vale, me dejas lanzar cuatro satélites. Eso es lo que quería saber. Voy a construir esos cuatro satélites porque ahora mismo vamos a tener que ir a por la pela. Cuatro satélites van a ser la diferencia. Y aunque podría construir cosas como estas, que son muy bonitas, me tengo que, me tengo que, me tengo que esperar. Me tengo que esperar. Bueno, mira qué hostia me han metido en la cartera. Ahora, con el resto de dinero que nos queda, ¿qué podemos hacer? Esto me gusta. ¿Ves? Solo puedo crear uno. Pero ese uno, que va a ser paví, va a reventar. ¿Alguna armadura? No. Lástima. Lástima. ¿Algún este de quitina o algo para defender a la gente mejor? No, eh. No puedo crear nada nuevo, nada que necesite. Este malte de combate no pienso gastar el dinero en esto, vamos. Ni jarto cuerva. Nada, no hay nada más. Bueno. No puedo ni crear otro satélite para tener ahí en reserva, por si acaso. Vale. A ver si sale algún pedido de algún país o algo que digamos, mira, no habrá ningún pedido pendiente, ¿verdad? No, menos mal que no, porque podría haber invertido dinero en hacer el pedido y a lo mejor me daban más pasta de la que gastaba. Vamos a ver qué pasa. Vale. Nueva construcción, no, en realidad no, porque no tengo dinero para... Podría. Hace mucho que no miro la fundición, también hay cosas importantes aquí. Por ejemplo, al bisp, mejorarle el arma. Lo de la contención, siempre me lo ponen que lo puedo hacer, es súper barato, siempre puedo hacerlo, pero como es una puta mierda, no pienso, vamos. Podría mejorar las pistolas, porque dentro de poco la gente va a tener que empezar a usar pistolas de vez en cuando. Para cosas. Que haga algo más de daño no vendría mal. Captura de drones, esto me vendría bien para alguna misión. Y conservación de munición, también. Porque conservación de munición hace que tenga que recargar menos a menudo, últimamente tengo que recargar un montón de veces. Vale, los satélites van a tardar 20 días, no 10 como pensaba. Por lo menos para final de mes, para el siguiente mes, tendré los satélites listos para hacer pim, pim, pam, pum y ponerlos ahí en los países que lo necesiten. Y llevarme dinero por ello. ¿Dónde estamos? ¿En América? En América tengo que tener un Sky... Un... ¡Ah, no! ¡Oh, es un ovni en tierra! Mejor por un lado, porque me voy a llevar cosas de ovni... Bueno, no, no, ni siquiera, mejor no. Me voy a llevar las cosas... Perdón, sin estropear. Quiero las cosas rotas, porque así las puedo vender. Y me dan pasta. Vamos a ver a quién llevamos. Bueno... Tenemos que... ¿Por qué estás... Así en... Pero tingas. No, no tienes puestas o armadura. Vale. Voy a cambiar mi equipo. Voy a ver a quién podemos llevar esta misión para suplir las últimas bajas. Ahora nos vemos. Vale, ya está. Cambios importantes que se pueden ver a simple vista. Vi, evidentemente, le he puesto la arma más putacheta del juego, prácticamente. Tal vez al nivel de la escopeta de aleación. Es fusil láser. Si con el fusil de camper láser este ya quitaba una exageración cuando les apetecía, con el fusil de francotirador de plasma. Les he visto quitar 20 sin exagerar. Tranquilamente y se quedan tan a gusto. O sea que eso siempre está bien. Vamos a estrenar al soldado Doherty. Nuestro... Asalto de urgencia que apareció en la última misión así súper... Súper a huevo. A ver qué tal lo hace como asalto. Porque... Como perdamos a alguien más en los roles que tenemos... No las vamos a ver putas. Así sin más. Así que voy a empezar ya. Creo que no hay nada más digno de mención. Vamos para allá. Nave de descenso en destino. El emplazamiento de esta operación será a Canadá. Los informes indican que el OVNI ha aterrizado en una zona de escasa población. Debemos mantenernos alerta y eliminar a los invasores. Vale, en Canadá ya me... Están un poco moscas conmigo. Y además, estas misiones siempre son chungas. Es un aterrizaje. No es... No se ha estrellado. Lo bueno es que es un OVNI pequeño. Si fuera un OVNI grande... Esta misión sería una putada. Ah, bueno. Le he puesto también el fusil tocho a la Apoyo. Estamos en posición cercana al aterrizaje del enemigo. Strike 1 preparado para actuar cuando ordene. Comprendido, Big Sky. Esto es un aterrizaje, no una nave estrellada. Esperen fuerte resistencia. Ya estaba diciendo yo eso, jefe central. No hace falta que lo repitas. Tiene... Marigil. Le he puesto el... 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 El fusil pesado. El fusil más tocho. Espero que... Que sea mejor. Ahora. Ahora. ¿Dónde movemos? No comprendo de qué va este juego. ¿Qué hay que hacer? ¿Quién soy? ¿Qué hago? ¿Dónde las meto? A todas las mujeres y a los dos tíos estos. Bueno, pesado. Tú eres pesado. Tienes bastante vida. Me parece bastante decente la cantidad de vida que tienes. Aunque tienen más las alto todavía. Tengo que hacer mejores armaduras. Porque esto ya empieza a ser ridículo. Vamos a movernos. Vamos a ver si podemos ver a alguien en el primer movimiento. Oh, vaya. Un ciberdisco. No se andan con tonterías. Lo bueno... Es que... Ay, no puedo... Hmm... ¿Qué hacer? Porque mi cobertura es inexistente. Pero creo que puedo matarlo en este turno. A no ser que dispares aquí a... A lo que no tienes que dispararle. 63%. ¿Se moverá? En el siguiente turno. ¿O nos tirará una granada de esas que tienen un rango ridículo? Creo que me voy a guardar ese as en la manga para dejarlo en guardia. O disparar con él. Bueno, el resto de gente, entonces... Que le vamos a disparar en la cabeza que no tiene. Porque es un ciberdisco. A ver qué pasa. Venga. Me gusta. Ahora. Vi. Se me ocurre una cosa. ¿Cuánto quitas tú, mujer? 100%. A ese tío. 85%. ¿Qué coño haces, Vi? Seguro que no hay nada más importante a lo que dispararle que estás viendo. Porque lo estás viendo. Yo sé que lo estás viendo. Así que vamos a esperarnos. A ver. Eso me fastidia un poco. ¿Tú podemos tirar a una especie de cobertura? Sí. 75% de acierto. No es mal porcentaje. A ver qué pasa. Vale. Le quedan 3 de vida. La asalto. Tú no eres la asalto. Me he confundido. Correr y disparar llega hasta aquí. Y lo malo de venir aquí con correr y disparar es que podemos ver más alienígenas. Aunque según dónde está eso, no sé si vamos a ver a más alienígenas. Pero no me gustaría arriesgarme. Ahora, está un poco lejos para la escopeta. Voy a arriesgarme a disparar con este, que va a ser lo menos arriesgado de hacer, al fin y al cabo. Vamos, mátalo. Bien. Es que con 63% no te puedes fiar, porque como les da por fallar más que una escopeta de feria, pues claro. Bueno, vi, vamos a matar a uno de esos. Podría matarlo ya, no sé por qué dejarlo en guardia y dejarles que disparen. Lo ha matado tan rápido que no se da cuenta. No me acordaba del doble toque, ¿ves? Son las cosas que cuando no te acuerdas y luego de repente te dicen, ah, que tienes esto. La satisfacción que te dan es bastante, bastante importante. Vale, vamos a empezar a ponernos en posición para ver lo que hay. Y casi me he arriesgado un poco de más, me han dado tan lejos. Porque en el último turno descubrí a los alienígenas para que se muevan gratis y luego te ataquen desde más cerca. No es nunca una buena idea. Pero es una cosa que siempre hago, porque es divertido. Vamos a ver, tú... Tú ves yendo como para acá, sí. No veas a nadie. Bien, me he arriesgado un poquillo, pero oye. Podéis haber tenido la decencia, por lo menos, de haber mostrado por dónde habéis oído ruido, ¿sabes? Ah, espérate un momento. Vamos a inspeccionar dónde puede estar el ovni. Se vea muy falsamente una estructura así circular. Dios santo, no veo un pijo. No, no la veo. Esta vez han puesto niebla buena, de verdad. ¡Eh, eso! Coño, si eso es la puerta. Parecía una estructura natural. Eso es la puta puerta, vale. Está ahí el ovni. ¿Ves? Ya no tenemos que juzgar más. Bien, bien, bien. Tú, pesado. Vamos a una cobertura más o menos de verdad. ¡Dos tigres avisados! Y ahí tenemos a los tochos. Y esos están bailando por algún motivo. Vale. Vamos a tener que hacerle la de ir acercando a este hombre. Todavía nos falta por capturar alguno de estos. Tú ya has corrido. Bueno, da igual. No pasa nada porque lo que vamos a hacer es... Joder, B. Echaría de menos que estuvieras en una cobertura. Y tú también. No hay ninguno que se ponga más rápido. O sea que no pasa nada. Vamos a empezar a dispararle a ese de ahí. ¿Para que se vaya acercando para atrás? Ven, hombre, ven. Me encanta tomarles el pelo a esos. Y los frames han bajado como a 20 por algún motivo. B. Tú también. Pero no hagas la de esta la otra vez que lo mataste, anda. Tiene un huevo de vida todavía. Mientras no le quites una exageración la cosa va bien. Aunque si lo mato no me voy a quejar, ¿eh? O sea, no voy a ser yo quien me queje mía. No me estoy quejando. Nada en absoluto. 17 de crítico. Ridículo. Y absurdo. Totalmente overpower de la hostia. Y tendría que estar baneado en todos los torneos oficiales. Pero no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. A ver. No lo he capturado. No pasa nada. Ea. Lo he matado. Qué lástima. Yo creo que ese tío podría morir. Pero hay... O tiene otro amigo por aquí detrás. Y podría ver demasiadas cosas. Yo sí me acerco para allá. Y qué lástima no. Tener que gastar dos movimientos para ponerme detrás de ese árbol. Me parecía bastante acogedor. Vamos a ver. Tú te moverás luego. Tú. ¿Qué haces en tu casa? Nuevo. A ver si te ganas las lentejas. ¿Qué hacer? Ese tío está a la estancia suficiente como para no llegar bien con nadie. Y que si me acerco lo suficientemente a él. Luego en el siguiente turno me puedan joder al soldado que ponga ahí súper lejos. Y luego si lo pongo aquí ya sabes que estas coberturas dices que son completas pero luego es mentira. Toda forma de esa cobertura es lo mejor que puedo hacer ahora mismo. Tú te guardo para el final lápida. Heal. A ver si lo ves. Bien. Vaya. Como si no, ¿eh? Las campers tienen que empezar a moverse ya, ¿eh? Las tengo ahí fatal. Ahora. Esta cobertura la necesito. A ver si le podemos un poco amenazar para que huya. Que va a ser que no, evidentemente. No tenía muchas esperanzas. Ha disparado la que estaba más lejos. Cosa que me ha extrañado. Ni siquiera sabía que podría llegar. Ah, y a la que hace disparo de reacción cuando dispara. No sé a que... Esta visca. Pero no pasa nada. Esta se puede curar, eso sí. Hasta la semana que viene. Que te tomes de baja, claro. No, todavía no te cuides. No ha salido el otro alien de ahí dentro. Vale, bueno. Me están tentando. Quieren que vayan... Espérate, tú. Otro asalto. ¿Cómo vas de rango? No lo suficiente para capturar, evidentemente. Lo cual siempre es un fastidio. Y tú tampoco. O sea que es, os lo matamos, os lo matamos. Vale, pues, ¿qué se le va a hacer? No. Un momento. Vamos a ver. Vamos a hacer dos cosas. Tú. Quiero dispararle un poco con este. ¡Ey! ¡Ey, ey, 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 ey! Anda, mira. Mira quién está ahí asomando el hocico. No sabe que está bien la puerta, vale. Podríais verlo, macho. Así, desde súper lejos. ¿Me haréis un favor? A la madre mía, qué exageradas. ¿Cómo quieren todas las muertes para ellas, eh, las campers? Falta de respeto. El equipo se juega el pellejo. Ellas están ahí atrás tranquilamente. Pero se llevan todas las muertes. A ver. Ese tío de ahí ya me mosquea. Pero en cuanto lleve al asalto que lleve. Estaba viendo con cuál. Porque, digo, si lo puedo matar de una, pues con este lo mando y que se lleve la muerte. Que no tiene muchas muertes. Y esta debe tener el máximo rango. Pero no sé si va a poder ser. Y esta tiene más vida. ¿Vas a ir tú, nena? ¿Por qué vas a ir tú? Porque es que a ti si te disparan, pues no te joden lo mismo que al otro. Que tiene muy poca vida. No veas más alienígenas. ¡Ahí va! ¡Ah, bueno, que está! Reflejo relámpago. Ese sonido que se oye es que le ha dado. Pero como los reflejos de relámpago, pues no le da. Vale, no hay más alienígenas. Dentro del OVNI supongo que sí habrá alguno. Y hasta luego. Sí que lo podría haber matado con el otro. Porque el arma que tiene es la misma. A lo mejor no tiene tanto porcentaje de crítico por ser de menor rango. Pero bueno, oye. A lo mejor lo hubiera matado. Tenía que haberme arriesgado. ¡Tú! Oh, no, 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 no. A ti ya te han disparado. No voy a hacer eso. Te voy a dejar en cobertura completa. Eso sí. Eso sí. Me estoy arriesgando un poco. Dejándola en guardia en lugar de curándola. Pero hay que hacer lo que hay que hacer. ¿Por qué te he movido ya? Podría lanzar un misil ahí para empezar a abrir lo que es el OVNI. Los misiles son buenos. Aunque nuestra científica loca esa diga lo contrario. Bueno, mira qué árbol más bonito te busca OVNI. Y tú vamos a cubrir el otro flanco que está un poco descuidado. A ver, Odoherty. Tenía que haber curado esta tía. Lo estoy viendo, ¿eh? Me voy a quedar sin apoyo y eso no es bueno. No quiero aventurarme mucho aquí en lo que es la niebla. En la niebla hay cosas desconocidas que pueden querer robarme la cartera. Entonces, vamos a ver si por aquí. Tenía que haberlo puesto en resguardarse. Recordar mis palabras. Se echan atrás, dijo alguien según te disparaba en la boca. Y falla sin ninguna cobertura ni nada. Me he preocupado mucho por Hilti. En la que me he preocupado mucho más por esta, que estaba ahí sin cobertura ni hostias. Podría haberla dejado perfectamente detrás del tronco, pero no me di cuenta. No ha pasado nada esta vez. Así que, la culpa no es de nadie. Vamos a ir avanzando y a la vez curándonos. Porque ese tío cree que está vivo, pero no está vivo. No, guardia no. Tú curarte a ti misma. Hace mucho tiempo que no tiro ningún misil, ¿no? Ya va siendo hora que volvamos a las viejas costumbres. Que me acostumbro otra vez a la forma de jugar con mi equipo de toda la vida. Aproximadamente. Cambiando un asalto. ¡Ups! Bueno, mira. Ya va a haber un motor roto. Que vamos a llevarnos a la base para vender. A lo mejor creo que lo he roto de más. Parece que no voy a poder aprovecharlo. No pasa nada, ya tengo Firestorms. Bueno, te has quedado con... No voy a tener rango para capturarlo, ¿a que no? A ver, tú. Corriendo ni qué pollas. Ah, tú. ¡Ea! Me falta un cuadrado para poderlo capturar. La historia de mi vida. Fíjate. No, no he gastado el fuego rápido por haberlo matado con la primera hostia. Mira. No me arriesgo al usarlo. ¿Podría ir por los tejados? Creo que desde aquí podría subir. No, pero con Bisi. Aunque no me serviría absolutamente nada. Podría subirme al OVNI. ¿Qué hago contigo? Vamos a no matarlo contigo, que tú ya tienes mucho rango, el máximo, para ser exactos. ¿Dónde está mi otra camper? Vaya, no lo ves. Demasiadas cosas en medio. Está puesto en esta cobertura. Tú no llegas, ¿eh? No, corriendo tal vez sí. Vaya. Está un poco lejos de más. No sé si le va a dar la hostia. Pero no pierdo nada por intentarlo. Intentarlo. Salvo que aparezca algún alienígena más en esta sala y me reviente luego. Lo cual es una posibilidad que existe. Tengo las campes para cubrir. No pasa nada. Si hacen el movimiento hacia mí, no pasa nada. Dime que estoy todavía en correr y disparar, porque si no voy a hacer una gilipollas muy grande. Oh, que hacen ya esos ahí. Se han movido hacia mí, que era lo que preveía. Lo cual es bueno. Vamos a matar a ese. Y ahora es cuando las campes van a tener que hacer lo suyo. No esperaba que... Es solo una sala. Sí que es pequeño el ovni. Esperaba que fuera ligeramente más grande. Vale. Nuevo asalto. Date por controlado mentalmente. Es lo que suelen hacer la mayoría de las veces los alienígenas estos. Lo bueno es que eso me viene bien. Controlado mentalmente no hace daño a mi unidad. En cuanto mate al alienígena lo libero. Solo tengo que posicionarme bien para el siguiente turno. Es lo único que tengo que hacer. Así que más vale que nos pongamos las pilas, porque tenemos dos comandantes sectoides que no quieren ser amigos nuestros. Tú ya has lanzado el misil, ¿verdad? Puede que tengas que lanzar otro el turno que viene. Solo para que lo sepas. Esta tía dispara lo que esté a menos de cuatro de distancia suyo. Podría usar eso para... En mi favor, pero... Bueno, la cobertura completa es más bonita. Y no puedo dejarla en guardia. Puedo recargar, eso sí, porque voy a necesitar el doble toque. ¡Hombre! 65% nada más. Está un poco lejos, pero... Voy a intentarlo. Y... Lástima. A ver qué hacen. No, controla de la mente, no le dispares. ¿Solo cuatro? Tenías más alta estima. No sé si te digo la verdad. Vaya. Vaya. Ah, qué suerte. ¿Quién es eso? ¿Por qué han salido de la nada? No me he movido del sitio. Eso es malo. Vale, vamos a ver. Primero, tú te tienes que curar. Pero... Ellos no se han movido, no se han acercado. Madre mía, te han dejado de vida. ¿Dónde está mi apoyo? Aquí está. A tu puta casa, nene. No quiero perder otro salto, esta vez no. Primero lo primero. Hay que curar. Bien. Bien, bien, bien. Ahora es definitivo. Ahora ya no hay duda posible. ¿Dónde podemos tirar el misil que le dé a la mayor cantidad de gente posible? No tenemos el ángulo más óptimo del mundo, pero creo que a los dos comates setoides les doy. Para mí me vale. Vale, da nada más que a uno. No pasa nada. Bueno, ¿qué porcentajes más patéticos son estos? Voy a intentar matar al otro. A ver si mi asalto se tiene que ir de ahí. ¿No lo has matado? Ah, es cierto. Doble toque es una cosa que existe. Bueno, vamos a matar a este que tiene más vida. No me voy a matar por no capturar como antes setoides. Ya tengo bastantes. A ver, tú... Vale, vamos a ver. Ese tío, en cuanto le dispare, va a salir. Cuando salga, ¿qué ocurre? ¿Quién no ha disparado todavía? Tú has tirado un misil. Tú eres la única que no ha disparado. Tienes el fuego rápido. Lo cual es bueno. No va a salir lo suficiente como para que el fuego rápido me siga para algo. Hay dos mutones protegiendo aquí. No. No, no, no. No quiero darle movimiento gratuito a ese hombre. Ni de coña. Vamos para atrás y ya volveremos a la acción. No tengas prisa. Ahora, tú, sin embargo... Ah, ya he perdido mi visión de equipo. Cierto. Bueno, a lo que salga, pues que se lleve una. Podría haber recargado. Me hubiera sido mejor a la larga. Tú ves saliendo, porque ahora sí que vamos a hablar contigo. Y a ser posible capturarte. Esta vez ya no pasa. Y... Vaya. Y esta tiene que recargar el turno siguiente. Ha gastado los dos turnos de movimiento, lo cual es ideal para mí. El siguiente turno va a estar bailando, porque la vamos a disparar por todos lados. Se va a acercar a todo el mundo. Ese tío debería hacer algo con él. Porque puede hacer cosas como esta. Cómo controlar mentalmente a... ¿A quién has controlado mentalmente? Nuestro nuevo asalto. No, no le dispares al nuevo asalto, por favor, B. Vale. Esto no nos viene bien. Nada bien. Pero con un poco de suerte tendremos correr y disparar. Porque... Lo siento, alienígena de los huevos. Ah, mutones. Hay mutones. Tenemos que sacarte de ahí el siguiente turno. Como si no hubiera mañana. Fuego rápido a ese tío. 66% de dos disparos tiene que darle por huevos a alguno. Bien. Ha disparado a través de la viga, pero hemos visto cosas más raras. Bueno, y ahora vamos a jugar a tú la llevas con este hombre. Tú la llevas. Pueden acercarse, pero no pueden pegar a la gente. Así que... Va a ser esto... Ridículo. Vamos. A ver. He disparado con el asalto. ¿Por qué he disparado con el asalto? Y en lugar de con el apoyo, como tenía pensado. Porque quería capturarlo. Ay, bueno. No podremos llevarnos el trofeo a casa otra vez más. Pero... No va a salir vivo. A no ser que falles a dos de distancia. Los fusiles de plasma... De cerca, coño. Tienen buena puntería. Están chetos en todos los sentidos. Los otros, por lo menos, tenías que disparar de lejos. Vamos a acabar con su sufrimiento. Bueno. Ese tío sabe hacer un Matrix. Ah, ¿no puedo disparar? Ya me dirás cómo has sido capaz de hacer eso. 100%. Ahora que hasta 8 de daño no me vale. Necesito más daño. Y en lugar de recargar con esta, tenía que haberle acercado y disparar con la pistola. Error mío. ¿A quién le va a atacar? ¿Y cuánto le va a quitar en el siguiente turno? Si le ataca al soldado es probable que muera. Si le ataca... A esta... Y digamos que muere. Digamos que le hace 12. No puede revivir a nadie. No puede revivirse a sí misma. Eso es malo. Bastante malo. Lo malo ha sido que esta camper no haya tenido visión de todo lo que está ocurriendo ahí por un puto árbol de mierda. O que no tenía balas, no lo sé. Esto no es que dispararle, no nos queda otra. Y hace 8 de daño y ha hecho 6 nada más. ¡Anda! Pero si tú cuando disparas podías disparar otra vez. ¡Qué bien me parece eso! Esta vez aciértale por tu puta madre. 5, 6, 7, 8. Tiene 8 de vida. Esto acierta 7 de daño no lo puedo matar este turno. ¿Qué hacemos entonces? Atraerlo hacia aquí de todas formas. Mejor, que el pesado tiene más vida. 5. Le quedan 3 de vida. Lo bueno es que lo podemos capturar. Si no matan al asalto, lo malo es que no va a ser bonito. No vayas a por mí. ¿Por qué la he acercado hasta ahí? Va a por el asalto. Adiós asalto. No te mueras. Anda, quédate en... Me muero pero no me muero. Porfa. ¡Oh! ¡Milagro! Ha bajado la virgen. No me lo puedo yo de creer. Pero vamos, imposible. Ala, no ha pasado nada. Pero sí. Va a ser un recibimiento cojonudo el que le hemos hecho al equipo, pero bueno. A ver. Quiero poder seleccionar al soldado que quiero seleccionar. Muchas gracias. ¿Puedo seleccionarte o este turno estarás... ...en reposo? Imagino que este turno no te podré usar, ¿no? Es demasiado. ¿Odoherty? No, no lo puedo usar. Está como en gris. No lo puedo creer. Alguien que ha no muerto a la primera de cambio. Y eso que es el que menos rango tiene de todos. La ventaja ha funcionado al revés. Ah, tu recarga. Tampoco vas a hacer nada. Voy a ver si puedo hacer... ...llevarme la muerte con... ...con esta. ¡Eh, momento! ¿Ahora sí que lo ves? O sea que... ...no tenías balas. O te estabas haciendo el longis. O bueno, ahora está un poco más atrás. A lo mejor sí que el árbol lo tapaba antes. No hace falta que haga un crítico, ¿verdad? No. ¡Vaya poco con el puto árbol! No tengo que correr y disparar. Lo cual es malo. B tendrá que ser... ...la que lo mate. 74% de acierto. Vamos a ver... ...un poco de respeto, por favor. No me gustaría revivir a este tío... ...y que en el mismo turno... ...lo vuelvan a tirar. ¿Vale? Tendré que haber mirado con la pistola... ...cuánto porcentaje tenía. Pero lo he hecho, he hecho esta. Caso es que... ...intento que la gente... ...que otra gente... ...mate a los enemigos... ...y no siempre los mismos tontos, pero... ...siempre da la casualidad... ...que los matan... ...o biolápida. A ver si van saliendo... ...porque no me apetece mucho... ...que se diga entrar ahí. Tú cambia de sitio... ...porque se ha demostrado... ...que este sitio no era el mejor del mundo. Bien. Estoy tentado... ...de dar una vuelta por atrás. Ah, no. Esto es demasiado alto. No puedo subir. Ah, no. Sí que puedo subir. Dando la vuelta más grande del mundo... ...pero puedo subir. Pues... ...creo que me apunto a explorar... ...lo que hay en el bosque este. Eso sí. Detrás de una cobertura no hay. Cobertura no existe... ...en esa... ...creden por culo. Voy a entrar por el ovni. Ahora, tú primera no. Heal... ...vamos a cubrir. El pesado tampoco... ...mira, este es un buen sitio para el pesado. Ahora. No me quedan botiquines. Ahora ya sí que no tengo que cagarla. Me he chupado todos los botiquines... ...y por una vez me han servido para algo. A quien se le diga. No, tienes una mierda de vida. Ahí estás fatal. Voy a no utilizarte más. Lo siento mucho. Esta partida te vas a quedar atrás. Vale. Solo me queda esta mujer. Vamos a ponerla por donde estaba, más o menos. A ver a quién ve. Estaban por aquí los otros antes. O sea, sé que están por ahí. Tengo que... A ver si puedo tirar una sonda con B o algo. Vamos a quedarnos en guardia entonces. Sí, sí, sí. No, ya sé que están por ahí. ¿Quién hace ese ruido? Los he olisqueado antes. Vi. Tengo un escáner. A ver cómo tienes el brazo. No está mal. A lo mejor me vale. Tíralo ahí. Ahora mismo tampoco estás haciendo nada donde estás. Podría haberme movido y tirar el este, pero oye. Vaya. Eso no estaba antes ahí. O sí. Quítate un segundo. ¿Qué es eso? Ah, son los mutones. ¿Qué decís escondidos ahí? Desgraciados. Mira qué desgraciados. Pues la idea de ir por arriba a suyo me parece cada vez más atractiva. Va a ser esto la vuelta del universo. Otra cosa que se puede hacer es... Es... Corre y disparar. No. No me pilla bien. Voy a ir por arriba. Voy a darle la vuelta. No hay prisa. Que ya bastante se ha liado en esta partida. Debemos recargar la gente también, ¿no? Sea una idea. Tú te vas a quedar aquí descansando y vas a mirar y dar apoyo moral a la gente. Eh, eh, eh. Venga, hombre. De repente ha reaccionado. Oye, no deberías saber que te he visto. Qué desgraciados. Bueno, de todas formas, las campers aquí arriba me van a hacer también un trabajo interesante porque cuanto más alto, más bonificación tienen. Así que vives para allá. Tienes muchos aliados cercanos. No temo por tu vida. Y tienes visión. Vamos a ver. ¿Este tío puede empezar a disparar ya? Nope. Pues ahí está bien por ahora. A lo mejor si se mueve lo ve. Tú lo siento. Nada, tómate un café. Tómate un algo. Tenemos que recargar. A ti tampoco te vendría mal recargar, pero bueno, no es una prioridad ahora mismo. Qué cobertura más buena. Ah, la inspiración divina les dice que estoy aquí. Porque vamos, no debería verme con... Ah, mira, el tonto en guardia. No pasa nada, tampoco han hecho ellos nada. Y están jodidamente rodeados. El asalto me vendría bien aquí. Sí que necesito el otro asalto. Mientras ellos no me puedan ver... ¿Esto es una cobertura completa? Sí, vale, tú te vas a quedar aquí. A lo mejor necesito otro tío que pueda capturar alienígenas. Captura siempre es bueno. Bueno, pues... Me han tocado los huevos con de repente no me ves, pero... Las campers se van a quedar en guardia. Si hacen la tontería de subir, yo los abré. Ahora, ¿dónde hostias están? Vamos a ver. ¡Oops! No sabía que se habían puesto en guardia. Tengo un árbol. Es casa. Resulta que no. Ah, o sea, que los has visto un momento, pero luego han desaparecido otra vez en la espesura, ¿no? Claro, hombre, claro. Vale, fuera de aquí. No ha sido una gran idea. Claro, los ve en intervalos regulares. Vale, pero ya que ya han gastado el disparo de reacción, aquí tengo que poder verlo. Ah, efectivamente. 28%. Qué tomadura de pelo más grande. ¿Dónde estará el otro? Es la pregunta. Pero ese tío está muerto en cuanto quiera hacer yo dos disparos. O sea, correr y disparar. No. Me voy a quedar en guardia. Me has tocado los huevos tú a mí. Me has tocado los huevos tú a mí. Vamos a ver quién toca los huevos a quién. Vosotros seguid a lo vuestro. Tu posición es un poco patética, pero no te voy a mover ahora mismo que están en guardia. A ver, mira lo que opino de tu guardia. Gilipollas. Oh, no. Me están disparando censura. Vamos a ver, ¿a quién te vas a quedar en guardia tú me dices? Ya, ¿dónde está el otro tonto de tu amigo? Pues tengo que decir unas cosas también. No quiero mover a esta porque puede matarlo si resulta que está en guardia el otro subnormal. ¿Se habrá metido al ovni? Ya he puesto a bien guardia. No puedo tirar el cacharro este de ver cosas. ¿Qué habrá pasado con el otro tonto? Si aparece, pues le freímos. Ah, estaba detrás de un risco. ¿Sabes? Y era invisible a esta también. Es un puto mago. Qué lástima que no le vaya a valer de nada. Bien. Bien, jefe central. Por fin has dicho una frase que corresponde con lo que ha ocurrido. No... ¡Ey, qué bien lo habéis hecho! Solo hemos perdido a dos esta vez. Joder, jefe central. Un poco más de confianza en los soldados. Bien, bien. Más o menos bien. Bueno. El soldado Kilian o Doherty en la primera misión, sin contar... En la primera misión como soldado, como asalto. Se va a tener que tirar 15 días de baja porque le hemos metido hasta en el carnet. No pasa nada. Nadie ha subido de rango. La gente está reticente a subir. Vosotros, dos o tres. Va por vosotros. Tú, Thompson, has hecho hasta algo. Podrías subir. Pero bueno. Lo vamos a dejar aquí. No vamos a... No vamos a tentar a la suerte. Tenemos 60 de dinero y me gustaría que 60 de dinero fuera más. ¿Qué podemos hacer para que 60 de dinero fuera más dinero? ¡Bien! Nos hemos cargado fuente de energía y... Y han recuperado eso. Nadie sabe cómo. Porque vamos, lo bombardeamos hasta los cimientos en la partida de verdad. Eso no debería estar de pie. Eso debería estar... Ser... Ceniza. Pero oye. Es dinero. Solo es 30 de dinero. Pero es dinero. Algo es algo. Ya veremos qué podemos rapiñar con eso. ¿Y Canadá? No. Mira. He hecho una misión para Canadá, pero no le ha bajado más el pánico. Han dicho, ¿para qué? ¿Qué más da? Satélites. 19 días. Eso va a ser mucho dinero. Espero. El próximo día. Lo veremos. Nos vemos entonces. Hasta luego.